La Fiesta de las Balas Es una pieza que también tuvo un proceso muy largo y muy complicado de producción y fue realizada concretamente, fue realizada muy poco tiempo antes de la inauguración y luego trasladada a la sala que tenía destinada y que también tiene esta vinculación de, en este caso un objeto, una escultura y un audio muy presente y muy importante que es lo que conforma la instalación La pieza que consistió en realizar 300 disparos sobre una escultura conformada por acero y vidrios blindados Entonces, esto hubo que realizarlo en un espacio específicamente destinado para este tipo de prácticas de tiro y con distintos tipos de armas y el audio se grabó en el mismo momento en que realizaba la acción La idea era tener ese audio, que precisamente es el audio de los disparos como una suerte de contraparte del elemento escultórico físico que está ahí presente y para dar esta experiencia sensorial que implica esta pieza el audio de la escultura Gracias.